Vale, estáis presentes. Hoy es el primer día mío como youtuber. Todavía no he pensado ni en el nombre. No está hecho ni en el canal, tengo cero suscriptores. Mi intención es ver hasta cuántos suscriptores se pueden llegar en lo que queda de verano sin tener cuenta de Instagram, ni TikTok, ni nada que lo promocione. O sea, simplemente subiendo vídeos a YouTube y ver a ver qué ocurre. De momento, vamos con cero. Empezamos con cero la gracia. De hecho, esta cámara con la que estamos grabando es solo para esto. La intención es usarla para grabar. Voy a subir vídeos porque sí, de mi vida, de lo que hago. Por ejemplo, hoy la intención es limpiar la casa y después por la noche tengo la intención de ir a patinar que llevo sin patinar un año y medio. Me vais a acompañar hoy a la limpieza de mi hogar. Estoy en Andalucía, estamos en San Pedro de Alcántara y hace un calor que te mueres. Silvan, por favor, vamos a tener una promoción juntos, ¿no? Silvan, la sociedad se van a pagar. Se me ha roto. Cagada galaxial, tío. Yo sabía que esto tenía que pasar algún día. Y encima haciendo el viento. Me lo he reventado, tío. Se puede que esto es venenoso. Bueno, ya está. Veamos lo que podamos. Tento salvar lo máximo posible. Lo apago y lo saco y veo cómo lo limpio. Bueno, y estas cosas que pasan. ¿Sabes? Ahí no se puede hacer mucho más. Hay que aguantar con lo que hay. Se recoge y se pone que es venenoso. Pero yo no puedo nada raro. ¿Está caliente? Un poquillo. Pero viable. A ver si te he que putado. Y ya está, tío. Voy a seguir limpiando. Estoy, mira. Estoy empapado. Tengo la idea puesto incluso. Bueno, vamos a seguir. Ahora toca un poquito. Encimerita. Encimerita. Fregadero. A ver qué tal. Vale. En el momento lo voy a dejar aquí. Ya tengo lo del gato al lado. Un nudito. Y esto a tirarlo. Porque esto huele como un muerto. Por cierto. No sé si lo he contado. Pero mañana. Vamos a ir a la playa. Y el viernes. Nos vamos a Madrid. A recoger a una amiga. A hacer la mudanza con ella. Y a ver qué tal. Lo ponemos sobre el siguiente vídeo. ¿Qué hice, Bruno? Nos vamos a ir a la playa. Vamos a ir a la playa. Esto era por una música de fondo. Y queda estupendo. Bueno, la batería se ha gastado. Tengo que probar también la batería. ¿Cuánto tiempo dura? Porque me compré la cámara segunda mano con tres baterías. Y no duran mucho. Pero no sé si es así normal o... O sea, no sé si es que duran poco. Porque estoy grabando un vídeo en alta calidad. Entre comillas. O en grosso. De hecho, puedo cambiar la calidad del vídeo. De momento, vamos a probar a ver qué tal. El arma. Es que no quiero poner blanco. El arma. Esto es para limpiar. Eso lo usamos nomás para limpiar. Lo usamos nomás para limpiar. ¿Vale? Vale. Ah, no, mira. Eso lo voy a recoger también. Ya tenemos la casa casi lista. ¿Vale? Bueno, por no decir lista entera, la verdad. Estaba arriba, fregar, limpiar. Falta de la lavadora esa. Y ya estaría. Así que ahora vamos a ver que se seque el suelo. Que se haga un poquito más tarde. Que hace mucho calor. Y vamos a ver a mi padre. Que hoy ha tenido que ir al médico. Porque se ha hecho un corte como en este lado de la mano. ¿Sabes? Así que vamos a ir a ver cómo está. Y después a partear. Dios, 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 Dios. O sea, estoy cogiendo el coche a ver a mi padre. Que lo que he dicho es que se ha cortado el mando y quería verlo. Pero es que estoy andando por la carretera y te cagas. O sea, ¿estáis viendo? Es fuego. A ver si enfoca. Se está encendiendo el monte, tío. El monte entero. Tía puta, la madre que lo parió, tío. La montaña entera de la concha. No, Andalucía. No vas a echar el incendio. Te cagas. Bueno, vamos a ver qué hacemos. Está habiendo un incendio del carajo. O sea, no me quiero acercar. Pero no, te cagas. Te cagas. Desde aquí no se ve. Desde aquí sí se ve. Hostia puta, tío. Se está quemando el monte entero. Se está quemando el monte entero, tío. Dios, mirad el humo. Esto ha pasado hace poco. Hace poco porque todavía no está el cielo entero negro. Solo está en una parte. Hostia puta. Chavales y chavales. Hay que tener mucho cuidado. Es que te cargas el campo entero en un momento. Ahora en verano, sobre todo en la zona de aquí de Andalucía y partes del interior, zonas muy secas, Murcia, Valencia. Hay que tener mucho cuidado. No se pueden tirar colillas a la calle. Hay que tener mucho cuidado con los botellines, con todas las cosas de cristal. Porque es que en un momento, si fue en un incendio, te cargas no sé cuántas casas, no sé cuánta parte verde del bosque. Y te cargas en un momento no sé cuántos animales. ¿Sabes? Por una tontería que en verdad lo puedes solucionar. Porque es muy raro que haya un incendio. Es muy raro que haya un incendio si el humano no ha actuado. Si no ha habido basura, si no ha habido por cría. ¿Sabes? Es muy complicado. Mira, mira. A ver. ¿A salir en el canal de YouTube o qué? No. 8 y 20 de la tarde. No me gusta la calle. Tengo conos para hacer trucos y eso, pero no creo que lo vayamos a usar. Y estos son mis patines. Son de la marca Puton. Toma. Yo creo que estamos ready para poner conitos, ¿no? Vamos a probar con los conos. Vamos a probar con los conos. No creo que lo vayas a salir bien. Vale, me voy a poner 3 de momento. Recdo que lo vayas a salir. Que se juegue. Mira. Hace así, con las dos piernas. ¿Entonces el pez en tu palo lo hagas así? Sí. Repítela que no la he grabado muy bien. Hay un problema muy importante. La gente alta, y con los pies grandes, patina peor. Porque los pies se te chocan, tío. Por detrás y por delante. La gente se agacha hasta el suelo. La gente, yo no sé cómo lo hace, pero se engancha rollo así, por detrás de este, metiendo la rueda de esta del culo, y la otra de esta. A mí no me mira. Yo no lo voy a hacer. Un momentito. Ahí va. Bueno, llegamos ya al final del vídeo. Yo espero que os haya gustado. Sé que ha sido un poco quizá caótico, pero yo creo que como primer vídeo de YouTube está bastante bien. Entonces, yo solo quiero pedir una cosa. Si os ha gustado, apoyadlo, dale a me gusta, comenta si quieres, suscríbete, y hacemos más vídeos. Ya tengo pensado mil más. O sea, que dale pa'lante y ha disfrutado un poco. Hasta luego. Hasta luego. Y hasta.